¡Suscríbete al canal! Álvaro, confirmanos la situación con el número de muertos, el número de heridos. ¿Cuál es la última información? ¿Quién ha confirmado, qué autoridad ha confirmado hasta los momentos la cantidad de muertos? Gracias, Gustavo. También el subdirector de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz, quien hace las veces de director de la institución policial en vista de que nadie sabe el paradero de la jefa policial. El reporte del gobierno habla de 15 personas asesinadas ayer miércoles en los departamentos de Managua, Estelí, Chinandega y Masaya. Y además, 199 heridos que resultaron de los enfrentamientos en los cuatro departamentos donde también hubo muertos. Esta cifra también fue confirmada por la ministra de Salud, Sonia Castro, quien compareció junto al resto de autoridades del gobierno para corroborar que este número de víctimas mortales y de heridos había sido efectivamente atendidos en los sistemas de salud, tanto públicos como privados a nivel nacional. Dijiste 15 muertos y 199 heridos, Álvaro. Exactamente. 15 muertos y 197 heridos. Todavía no se precisa porque la Policía Nacional habla de los muertos y de los heridos en una situación, en una cifra global. Sin embargo, ya cuando se analizan cada uno de los reportes que han hecho los organismos de derechos humanos y que han hecho también las organizaciones civiles de cada uno de los departamentos donde se registraron los ataques, identifican a personas, unas que estaban del lado de los manifestantes que se expresaron en marchas a nivel nacional en apoyo a las madres de las víctimas de los asesinados de abril y otros también que pertenecían tanto a miembros de la juventud sandinista como a los grupos paramilitares que han sido armados por el gobierno. Pero además también al parecer hay, por lo menos en policías, según dijo el mismo jefe de la Policía Nacional. Lo que aquí no cuadra para los nicaragüenses es que la policía hable de oficiales heridos cuando el mismo reporte del gobierno dice que el ataque fue autoinfligido por los opositores, por los manifestantes que participaban en las protestas. Y han dicho que fue un ataque también que no explican y que además no había fuerzas policiales supuestamente en las calles. Lo que significa un contrasentido tomando en cuenta que si no había efectivos policiales uniformados en las calles naturalmente y resultan heridos naturalmente porque formaban parte de grupos parapoliciales que operaron de civil y con las mismas armas que tienen la policía nacional para atacar a los manifestantes. ¿Qué ha pasado con los campesinos que estaban atrincherados en la Catedral de Managua? Conversamos con los líderes del movimiento campesino. Ellos se habían quedado en los predios de la Catedral Metropolitana de Managua desde ayer por la tarde y la noche. Nos decían que en horas de la noche incluso todavía fueron asediados por los grupos paramilitares del gobierno en camionetas doble cabina, en vehículos doble cabina. Pasaron haciendo disparos en la cercanía de la Catedral de Managua. Hoy por la mañana todavía estaban ahí y recibieron el apoyo de pobladores que llegaron a dejarles comida, incluso el campesinado nicaragüense habitante de uno de los municipios de Chontales que quedan cerca del Caribe Sur del país y salieron más o menos a las once y media, doce del día rumbo hacia sus comunidades. Pues ya una vez que, según nos había dicho el dirigente campesino, les entregaran el cadáver del campesino que fue asesinado por los disparos de ayer. Estaban acompañados también de los propios sacerdotes, Álvaro. Los sacerdotes estaban acompañando, hay algunos sacerdotes que se montaron en los camiones de los campesinos para sacarlos. Sí, hubo una comisión de sacerdotes y de miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que acompañaron a los campesinos y lo que decía la Iglesia Católica o lo que decían algunos obispos de la Iglesia Católica es que los iban a acompañar hasta sus comunidades para evitar que fueran atacados porque hay sospechas o hay versiones de algunas personas en redes sociales que habían grupos paramilitares apostados en puntos intermedios de las carreteras para supuestamente hacer emboscadas en contra de los campesinos. Entonces, ese temor motivó a que los sacerdotes de la Iglesia Católica y la Organización de Derechos Humanos se fuera a acompañarlos, a dejarlos y así lo vimos en las caravanas salir de Managua. Álvaro Navarro, periodista de Artículo 66, también en estos momentos importante preguntar qué va a pasar entonces con el diálogo. La Iglesia lo suspende, el presidente Daniel Ortega dice que no lo van a sacar del poder. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo queda en estos momentos también el diálogo con toda esta represión que hemos venido reportando? Efectivamente, los sacerdotes, los obispos de la Iglesia Católica ya dieron por suspendido el diálogo nacional que se había instalado porque ellos dicen que ya no van a sentarse hasta que no cese la represión. Esto naturalmente cierra las posibilidades de una salida negociada del presidente Ortega o incluso que pueda parar la represión porque bueno, si de por sí en los días anteriores el gobierno estaba sentado en una mesa de diálogo y por las noches igual salían tanto la policía como los grupos paramilitares a atacar a la población civil que estaba manifestándose en las calles. Pues naturalmente ahora que están fuera de ese diálogo nacional se supone que la situación podría ser peor. Los politólogos y expertos en el tema en el país habían dicho que con este diálogo en realidad el gobierno lo que estaba haciendo era ganar tiempo y que no había ninguna voluntad en la mesa de diálogo. Así que ahora naturalmente habrá que ver si era voluntad del gobierno de salirse de esta mesa de diálogo o si lo estaba haciendo para ganar tiempo pues lo que se espera es que la represión pueda agudizarse pero también que la rebelión cívica en las calles también pueda incrementarse. Álvaro, el papel de los medios de comunicación, de los periodistas, del ejercicio del periodismo, ¿cómo está la situación? Tú que eres periodista independiente y además estás bien activo en redes sociales y también en medios de comunicación y en tu página, artículo 66. Desde que inició la movilización y desde que inició la represión por parte de las fuerzas policiales y los grupos paramilitares del gobierno los periodistas hemos estado en una situación sumamente complicada. Recontábamos hace algunos días el asesinato de un colega periodista de Bluefields, de Ángel Gabona, distintos periodistas y medios de comunicación. En los últimos días, por lo menos ayer, lo que vimos fue agresión directa de una turba plenamente identificada con el gobierno de Daniel Ortega que atacó, por ejemplo, las oficinas de 100% Noticias, el canal que ha estado informando de manera más constante lo que ocurre en las movilizaciones y en la represión. También hubo ayer denuncias de parte de la dirección de Radio Darío en la ciudad de León que en semanas anteriores fue incendiado su edificio. Ayer actuaron los mismos grupos paramilitares contra la Radio Darío, se robaron y dañaron equipos de transmisión que todavía le quedaban a la radio. En este momento, como es una radio regional de un departamento, no tengo información precisa de si siguen al aire o si fueron desactivados. Sin embargo, el director de la radio, Aníbal Toruño, dijo que iban a esforzarse para ver con qué capacidad podían seguir operando. Por otro lado, ha habido amenazas que son frecuentes a periodistas y medios de comunicación. Los periodistas de medios independientes hemos tenido, en la mayoría de casos, que abandonar las oficinas por temor a que sean incendiadas y para proteger la integridad nuestra y de los equipos periodísticos con los que trabajamos. Quiero también mencionar, por honor a la verdad, que como parte de las manifestaciones en estos días también hubo un ataque a una radio emisora oficialista, la Radio Yá, que eso fue hace tres días, que fue quemado el portón, al menos, de esta radio emisora del gobierno. Y ayer, luego de la represión pruenta contra los manifestantes de la marcha de las Madres de Abril, también hubo un nuevo ataque al mismo edificio de Radio Yá. Desconozco en este momento cuál es la situación, pero bueno, naturalmente parte de toda la polarización que hay, porque, por otro lado, el gobierno también sigue con sus órganos de propaganda, que son más de cinco o seis canales de televisión, señalando pues a los manifestantes que son... Hay que cuidarse mucho, Álvaro, entonces. ...y que además son pagados por la derecha, que son parte del crimen internacional. Incluso dijo hoy el canciller que los grupos vandálicos están motivados por el crimen organizado para inestabilizar el país. Entonces, en la medida en que crece ese nivel de estigmatización a los grupos, tanto afines al gobierno, por otro lado, como los grupos opositores, pues también se crea un clima de mucha tensión que afecta a los medios de ambos lados. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por todo tu reporte, también por brindarnos detalles, y, como te decía, hay que cuidarse entonces para llevarle toda la información que necesitan los nicaragüenses en un momento histórico y coyuntural como en el que están pasando. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Gustavo, buenas tardes. Álvaro Navarro, periodista independiente y también del artículo 66, el director de artículo 66, uno en portal web de noticias en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más informaciones.